Continuamos damas y caballeros Bienvenidos a lo que es el mundo fantástico Donde se baila y se goza la buena música Eso es tequila mezcal damas y caballeros bienvenidos Vamos a iniciar labores Vamos a calentar motores para toda la banda que ya nos acompaña Vamos y caballeros vamos a iniciar desde abajo hacia arriba Como en cada venta de costumbre para toda la chabandocha que ya nos acompaña Los chamacos de la cumbia dice Vamos a empezar a bailar Y va para atrás para que toda la banda se ponga a bailar Vamos a calentar motores Vamos a calentar los saludos perrones para tocha la banda que ya nos acompaña Esta noche nos dice Que venga la cumbia Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Báilas Llegaron los salvedotes El mexicano dice Es un orgullo Dinastía Campos Es un placer Venga para Pelóvez Laquito Smiley El Casper Chivito Irana Erika dice Lo dice el famosísimo Miki La dinastía Campos Hasta la Unión Puebla Dice Venga para Laquito Reyes Y se va Angelito Rufles El chino Siempre apoyando Dice A la dita Dita Negrese Son mi madrazo Dice Ha llegado la cumbia Ya llegó ese bandido Casper Choles del bronce La raza 86 Toda la familia Dice Ese Stocking Ese Trapos Ese Terry Venga para Ese perro Venga para Ese Botas Ese Perico Ese Mijal Ese Piche Choclo Venga Ese Bolillo Dice Oico Ese Danny Dice Venga suave Ese niño presente Hasta el cielito Lindo Dice Todos los Chol 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 Esa baila Suave Dice ¿Cómo se llama? Que suene sabroso No se espanten Y dejen de bailar Dice Aquí llegaron Todos los chavacos locos Dice De la 7 a 8 Ese maldito Casper Ese pinche Chicano Dice Flaco Estúpido Ese pelo Dice Ese maldísimo Guerrero Venga para Ese pinche Popeye Ese pinche abuelo Lo dice Ese pinche Maldito Cruzito Ese 100% Chamacos locos Ese De la 7 a 8 Siempre con Que licenciado Venga Y ahora Con los chamacos Rápos Ese Cholotes Del bravo Ese Suena 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 Los cueros Que suenen Los cueros Echale Glopazo Monstruos Del sabor Dice Que suene Cuando Cuando ríes Dice Cuando sufres Cuando lloras Lastimas tu corazón Dice Y cambia Cuando Escucha las exclusivas De la maldita Avertización Tinta negra Todos hace ilusión Dice Venga Para ese maldito Slipi La quita su baile Chivo Ese famosísimo Pelobi Dice Ese maldito Travieso Bronze Uno Cinco Tres Presente Dice Zombie Madrazo Venga Suave Dice Zombie Escucha Que sabor Escucha Para mi Jada Dice Erika Campos Venga Dice Para mis Jadotes Ya llegó Ese chamaco Triste Toda mi gente De White Place Ya presente Está lista La pista ¿Quién? 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 Dice Venga para esta mano Y Rodríguez Llegan los saludos Para Héctor Morales Hasta el Poyiquita La Bella Venga suave Dice En las buenas Y las malas Nos hicimos Dice A reconocer Somos chamacos De la cumbia Chamacos Hernández Ese colmillo Es el Chester Haz el Chavo Dice el Chavo Siempre con sonido Zombie Zombie madrazo Atentamente el cariñoso Esta noche Ya presente Y venga va Con sentimiento Ese Ey 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 Para mi José Peña Chamacota Hernández Ese Suena el tambor ¿Qué cosa? Que vuelva a sonar Simón Ese Con mucho sabor Tocha la banda presente Se oyen los cueros Ya llegó la presencia La caja y tambor Sonido inima internacional Sí señor Suave Que se vaya preparando Dice Venga sabroso Pa' mi esposa La zombie morrita Toda la zombie manía Chicas zombies Venga suave Ha llegado la cumbia Ya se va Así es como iniciamos Hasta ahí nada más Por supuesto Chamacos Ha llegado la cumbia Por supuesto Un tema exclusivo Desunido la conga Del señor Pedro Perea El grupazo Monstro del sabor Por supuesto Y bueno